Pues mira, yo soy, la gente lo sabe, toda la vida he tratado de mantenerme saludable, hacer ejercicio, mantener mi peso. A través, ya me han visto desde los 16 años, he estado expuesta a todo lo que es los medios, desde modelo hasta la actualidad. Yo siempre he cuidado mi salud. Yo usualmente voy al médico con bastante regularidad. Nunca dejo de hacerme mi chequeo. Ya mucha gente sabe que por razones familiares, mi casa, mi papá murió de cáncer, mi hermano, mi mamá le dio cáncer. O sea, hay ciertas condiciones que están ahí. Lo de la tiroides, pues también me pasó. Me encontraron unos nodulitos, a mi mamá le encontraron un poco alto también. O sea, que hay cosas que yo estoy ahí. A mi mamá también vivo constantemente. Yo soy como que el policía, como dice Gilberto, con mis amigas, con mi esposo, con mi familia. Estoy constantemente llevándolos al médico y ocupándome de eso. Sí, ella ha sido una mujer y una pareja muy consciente de lo que es la salud, de lo que es la información, de lo que es ir al lugar correcto, en el tiempo correcto. Y eso pues, sí, a veces se pone medio fastidiosa la cosa, pero en realidad termina teniendo razón. Entonces es mejor saber. Y aprovecho la coyuntura para decirte que muchas veces, de la manera más tonta, porque esa es la palabra, retrasamos esas visitas al médico porque no queremos, no queremos. Y al final se resuelve más tiempo, o más tiempo y mejor, si vas a tiempo al médico y dos cosas, sales de duda y si hay algo que atender, pues se empieza a atender. Estoy bastante precavida y bastante fastidiosa en algunas ocasiones de estar ahí con el, ¿cómo es que tú dices el ñaca ñaca? No, 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 no. No, no, no.